Ven y celebra el mes patrio en Mamamía Club Ciudad Neza, Planta Baja, te presenta este viernes trece de septiembre a partir de las siete de la noche, homenaje al divo de Juárez, Juan Gabriel. Escuchaste bien, homenaje en Mamamía Club Ciudad Neza, a Juan Gabriel. El mejor doble directamente desde Televisa. En Mamamía. Conunciando el evento René Vallarta, música versátil a cargo de DJ Jair Cruz, más DJ Alex. El sábado catorce de septiembre continuamos con más en Mamamía Club Ciudad Neza, Planta Baja, te presenta al Flaco Rivas y sus activos del rancho, con un tributo a Alfredo Limas. Seguramente ya está inconscientemente, se te sale mi nombre de manera fresca. Sí, tributo a Alfredo Limas en Mamamía. Después de tantas decepciones, mírenme aquí haciendo canciones, no tal vez... Y también tributo a Julián Álvarez. Tributo a Julián Álvarez en Mamamía. Te esperamos en Avenida Chimalhuacán, esquina calle Lago Michigan, Colonia Agua Azul, casi esquina con Avenida Nezahualcóyotl. Recuerda, espectacular fin de semana solo en Mamamía, no te lo puedes perder.